Saludos cordiales señoras y señores, soy Junior Muñiz, estas son tus noticias. Hoy hay que tener mucho cuidado, estamos viviendo tiempos difíciles, está todo el mundo tratando de fraudar, de coger de bobo, de robar, de la forma más fácil hacer dinero, el bolsillo suyo y el mío, hay que tener mucho cuidado con el fraude hoy en día. Una clarividente está alertando sobre fraudes en la lectura del tarot aquí en Puerto Rico y es que se dio un caso de una señora en Carolina que fue defraudada, le tumbaron 500 dólares para leerle las cartas y la mentalista nunca apareció. La señora denunció a la policía el fraude, se sintió defraudada. Ahí están las cartas del tarot, señoras y señores, en la clarividente claridad o caridad, más bien Francisco advirtió esta tarde sobre estafas en el servicio espiritual, en los servicios espirituales que ellas ofrecen tras un incidente de fraude reportado en Carolina. Una ciudadana, como les estoy diciendo, perdió 500 dólares en un falso servicio de tarot anunciado a través de Facebook. Si alguien le pide dinero por adelantado para una lectura de cartas o un trabajo espiritual y usted no conoce la trayectoria de la persona, tenga mucho cuidado porque se puede tratar de un fraude, dijo la mentalista. Siempre busque referencias sobre la persona a quien le va a solicitar los servicios y toda consulta debe ser en persona o en videollamada. Así lo dijo la mentalista en declaraciones escritas hoy. La querella, presentada ayer lunes por una mujer de 67 años en Carolina, describe cómo fue engañada por un anuncio en las redes sociales. Tras pagar 500 dólares a través de ATH móvil, la mujer no recibió la lectura prometida. Francisco, en su apellido, instó a la ciudadanía a verificar la autenticidad de los servicios espirituales. La mentalista y coach espiritual expresó su indignación ante este tipo de práctica fraudulenta, enfatizando que dañan la reputación de profesionales serios en el campo de la espiritualidad. Y es que, señoras y señores, hay que tener mucho cuidado con esto de las cartas y este tipo de cosas. Tienen diferentes formas, diferentes estilos, diferentes modus operandi para quitarle su dinero. Tenga mucho cuidado con este tipo de servicio que en muchas ocasiones no representa algo real y serio. Por otro lado, DACO alerta sobre otro esquema de fraude. Hablando de fraude, con supuesta compra a través de Amazon. Y es que usted recibe un correo electrónico con el logo, con el nombre de Amazon, que parece auténtico. Y es para robarle la identidad o el dinero. La secretaria interina del Departamento del DACO a nivel Puerto Rico, Lisonet González, alertó hoy sobre un nuevo esquema de fraude a través de correos electrónicos que utilizan el nombre y el emblema de la tienda online de Amazon. Según dijo la funcionaria, a través de un comunicado de prensa, los correos electrónicos fraudulentos suelen incluir información sobre la alegada compra de una computadora e indican que en el banco procesará el cobro. El mensaje también indica que si no hizo esa compra, tiene la oportunidad de comunicarse con el número 1-800-812-840-4808 1-800-840-4808 Para cancelar la orden, es precisamente esa llamada, la que utilizan para pedir datos personales y defraudar a los consumidores. Cuidado, recibe un correo electrónico diciéndole que llame ese número Si usted no ha comprado el televisor y ahí le piden sus datos y usted cae de pescaíto Hay que tener mucho cuidado con eso, señoras y señores Diferentes modalidades de robo de identidad, robo de dinero, diferentes tipos de estilos de fraude Precaución, no caiga de pescaíto como decía aquel funcionario del DACO hace unos años atrás No caiga de pescaíto, conviértase en un consumidor activo Un consumidor que se defiende solo En los deportes, los chancos y los caribes tratan de sacar las escobas para barrer las semifinales y pasar y avanzar a la final Ambos verán acción mañana miércoles en diferentes lugares Los caribes de San Sebastián y los chancos de Naranjito En el voleibol masculino superior Buscarán mañana miércoles conquistar los boletos a la final de la liga de voleibol superior masculino Al dominar 3 y 0 sus respectivas series finales A las 8 de la noche, San Sebastián se enfrenta a los Mets de Guaynabo En el Coliseo Mario Quijote Morales A esa misma hora, los chancos de Naranjito Visitarán a los cafeteros de Yauco en el Coliseo Raúl Pipote Olivera Los dos están buscando barrer esta serie de semifinal Y pasar a la final en sus respectivas divisiones En sus respectivas regiones Señoras y señores Interesante el baloncesto de la liga de voleibol superior masculino Arriba Yo voy a los cafeteros Y usted Por otro lado, el ciclista boricua Christopher Morales Sufrió heridas graves en un accidente en Manatí El ciclista Christopher Morales Integrante de la selección de ciclismo de la ruta de Puerto Rico Sufrió un accidente durante un entrenamiento Que requirió que fuera trasladado a una institución hospitalaria Donde se le practicará mañana una operación maxilofacial De acuerdo con el informe emitido por la policía de Puerto Rico El accidente ocurrió a eso de las 9 y 18 de esta mañana Cuando Morales impactó la verja de metal de una casa En el pueblo de Manatí A consecuencia del impacto Tuvo serias heridas de gravedad La Federación del Ciclismo confirmó la noticia Mediante un comunicado en las redes sociales Que decía como sigue Por este medio le deseamos pronto restablecimiento Al atleta Christopher Morales Esta mañana sufrió un accidente Al momento no se sabe lo que sucedió Y todavía las autoridades se están investigando Pero Christopher sufrió varias heridas Que conllevaron evaluaciones médicas más específicas Indicó la Federación del Ciclismo Hoy durante el día Las House Wave del Teatro Breve Cerrarán una exitosa temporada Con 70 funciones Teatro Breve anunció Que las últimas funciones de la obra Las House Wave Go Camping Serán los días sábados 2 Y viernes 8 Y domingo 10 de diciembre En el Teatro de Shorty O el Shorty en Santurce Esta exitosa comedia teatral De House Wave Se aventuran A acampar con sus hijas Y se destatan situaciones cómicas Cuando los personajes se resisten a seguir las normas del campamento Las House Wave Go Camping Cerrará la temporada con 70 funciones Y más de 20.000 visitas De los amantes del buen teatro de comedia Por otro lado Realizan captura y remoción gradual De gatos en el Paseo del Morro Si usted ha ido por allá Últimamente ve Múltiples gatos caminando Debajo de los árboles Acostados en las diferentes vías Un plan de manejo de animales Que se encuentra en la zona del viejo San Juan Fue publicado durante el día de hoy Por el San Juan Historic Site Se trata de una declaración De hallazgo de impacto No significativo Con el cual se busca trabajar Con los gatos realengos Que se encuentran en la zona de la ciudad Amurallada Señoras y señores Buscan eliminar los gatos De allí De la zona De la ciudad amurallada En estos días Con un plan Para sacarlos a todos de allí Lamentablemente Los gatitos se tienen que ir Se trata de una declaración De hallazgo de impacto significativo Según el plan de la Agencia Federal La estrategia seleccionada Incluye la captura y remoción gradual De los gatos Por una organización De bienestar animal La eliminación de las estaciones De alimentación Y esfuerzos de monitoreo Y educación en la zona El plan también involucra Medidas de seguridad Para prevenir El abandono de mascotas Como el cierre de nocturno De entradas Y la presencia de guardias Se instalará Un nuevo sistema De iluminación Para mejorar la seguridad En el paseo De El Morro Todo este plan Está contemplado En un plan Publicado hoy Por el San Juan Historic Site En la zona del viejo San Juan A un extremo A un costado De la vieja ciudad Hacia la playa Hacia la costa Hacia el mar Por otro lado Turismo lanza campaña Con destacados boricuas Miren quienes están ahí Nuestro Félix Tito Trinidad Y nuestra Denise Quiñones Míralos ahí Que lindos Que bonito Tito Trinidad Bien maquilladito Y bien afeitadito Y obviamente La puertorriqueña La Miss Universe Actriz y cantante Denise Quiñones Y es que la compañía De turismo Está presentando Su nueva campaña Navideña Con la que buscan Promover El turismo interno Durante esta temporada Festiva La compañía de turismo Reclutó Embajadores Puertorriqueños Que se han destacado En distintas facetas Profesionales Y que representan Un aspecto único De la Navidad Puertorriqueña Como les dije Denise Quiñones Felicito Trinidad Iván Mulher Ortiz De Borilisius Influencer Jason Calderón Actor y cantante Comediante David Sayas Artista práctico Y muralista Entre otros Esta nueva campaña Tiene varios objetos Objetivos Entre ellos Fomentar El turismo interno Como una opción La opción Predilecta Para los residentes De la isla Durante la temporada Navideña También se busca Destacar Los diversos pilares Procesales Y de los componentes Pilares Nos identifican Como pueblo También se busca Destacar A estos diversos Pilares Que componen La gestión Y manejo Del destino Para garantizar A nuestros visitantes Una experiencia Inigualable Seguir elevando La oferta turística Y la recomendación Y el reconocimiento De nuestra isla Como un destino Turístico De excelencia Así lo dijo Carlos Mercado Santiago Director ejecutivo De la compañía De turismo De Puerto Rico Enhorabuena Señoras y señores Una campaña Que involucra A gente tan buena Y tan querida Por nosotros Como lo es Félix Tito Trinidad Deniz Quiñones Y otros artistas Y actores De nuestro terruño Puerto riqueño Señoras y señores Nos alegramos Mucho por esto Gracias por estar Con nosotros Síganos en todas Nuestras plataformas De redes sociales En Youtube Entre a la página Dele like A nuestros Contenidos Dele seguir Suscríbase Dele la campanita Para que le lleguen Nuestras actualizaciones En nuestra Plataforma En nuestro canal De Youtube Gracias a ustedes Por estar con nosotros Estas son tus noticias Hoy Soy Junior Muñiz Gracias a ustedes